Voy a cantar un corrido que alegre su corazón Y no voy a hablar de muerte, tampoco drogadicción Les voy a hablar de un amigo que no conocía de Dios En un pueblo de la sierra con su familia se crió Huyendo de la violencia llegó para Nueva York Allá conoció de Cristo en una iglesia de Dios Al cabo de algunos años a su pueblo regresaba Con su Biblia bajo el brazo por las calles lo miraban Hablando del Evangelio a todo el que se encontraba Carlos Alberto Botello Es el nombre del valiente Él se despoja de todo para ayudar a su gente Eso es lo que hace mi Cristo Ese Dios omnipotente Con parte de sus ahorros una iglesia construyó Se reúne mucha gente a ver al predicador Para la gloria de Cristo Ahora Él es el pastor En un pueblo de la sierra del estado de Guerrero Encuentras este varón en la iglesia el alfarero Sus hijos y su mujer apoyan su ministerio Por ejemplo, es el nombre sin su mamá En un pueblo de la sierra del Dios Oh no Jesús e su amor Por Dios A la gloria de Dios En un pueblo de la sierra del edad Desde el medio Camacho Seguridad Sincron El Y